En cada hora hay un contralor social, yo creo que al menos en estas actas que se levantan de la Contraloría Social se debería desplazar ahí qué obras son las que requieren una obligación y por ejemplo, yéndote específicamente nomás este caso, el caso de la de Mario Villanueva es evidente que si pasan por ellos, vienen de nosotros, van a ver que prácticamente la obra está en pañales y pues yo creo que no hay congruencia en eso y al menos mi voto va a ser en contra por esa situación que se le vaya a subir un millón seiscientos cuarenta y seis mil pesos a una obra que apenas va empezando más cinco por ciento en la obra y acá en el acta me pusieron que va a 15 o sea, yo estuve presente en el recorrido y ahí me dijo el presidente que va a activar el cinco y aquí ya me pusieron que va a 15 entonces, por ese simple hecho yo vivo a un poco más, va a ser en contra muchas gracias muchas gracias